Ayer en temprano colocaba megablog.com o cualquier sitio que te linkeaba ¿Cachai? Te dice, mira, ahí está tu cuenta De hecho esa es mi cuenta, que se sepa cuánto me quedaba De hecho me vencía la próxima semana, estaba a punto de renovarla Si tú te metes ahora, aparece lo siguiente Parece así, pero un acto fascista Vamos con ahora, ¿qué pasa cuando tú te metes actualmente a la página? Mira, con todas las águilas, weón De cagado no le ponen una suástica, infelice Ahí está, toda la explicación, mira el pembrete Parece, weón, así nace a morir esa cosa No te pasaste, ha sido tomado, detenido y todo lo demás Atención, esto es simplemente para provocar el miedo Le explico lo siguiente Estas bodegas virtuales, voy a hacer dos segundos Ellos ofrecen capacidades de almacenamiento cuando uno no tiene más espacio En un sitio que ellos han invertido como tal Uno sube material, que puede ser cosas personales Para compartir con tus parientes, en fin Y siempre con una clave y una dirección específica Hay un link para que otra persona lo descargue Ellos ofrecen bodegas virtuales Sin embargo, sitios como este hay millones Esto ni siquiera es el primero Quizá es uno de los más importantes Pero está Rapid Chair, tantos otros Está Multioplau, está Mediafire, Hotfile y tantas otras Sin embargo, fíjense que hay sitios que ya han comenzado a zafar Por favor, páginas como Taringa Grande Taringa, que se sepa Muéstremela, que todos la conozcan Gran centro de conocimiento que ya fue amenazada Bajaron los foros La gente no se puede comunicar entre sí Sacaron la sección de serie y película Sin embargo, la música, libros y demás Todavía permanece Y ellos, junto con esta otra Y los felicito acá Desde Chile por el excelente trabajo Completamente cinéfilo Cuevana mierda Corre riesgo Sí Corre mucho riesgo Pero ya zafó Ya subo cómo hacerlo Te lo digo Que lo sé de Fuentes primera Ya sé cómo lo ya vamos a hacer Porque amigos míos Quiero decirles una cosa Todos estos sitios Van a volver Y con mayor fuerza Y lo único que van a perder acá Van a ser las putas justicias gringas Porque hay una solución Y ya te van a estar hablando de eso Simplemente contarte Que Sarkozy ¿Quiénes apoyan esta movida De haber arrestado a las personas de Megablog? Presidente de Francia Exactamente Y miren lo que dice este desgraciado ¡Tarao! La lucha contra los sitios ilegales De descarga directa o de streaming Que fundan su modelo comercial Sobre la piratería de las obras Constituye una imperiosa necesidad Para la preservación De la diversidad cultural Y la renovación de la creación Nicolás Sarkozy Presidente de Francia Creo que no hay ningún artista Que se precede a tal Que puede estar de acuerdo Con lo que él dice No matan Ni la creatividad Ni las ganas de hacer Todo lo contrario Últimamente En donde un ejemplo burdo Puede ser Justin Bieber Esto de internet El intercambio solamente ha ayudado A masificar A equilibrar la balanza Para que muchas personas A través de sus talentos Logren compartir Sentirse motivados Y finalmente Tener acceso Que a veces Por falta de recursos Como por los hueoncitos Todo tiene que funcionar Con pasando plata Y pasando cosas Cuando hay una cultura Que por fin Estaba llegando Gratis Y de calidad A todo el mundo Y de repente Dijeron No No estamos ganando plata No cortas la cultura Del intermediario Por supuesto Y siempre El intermediario Se queja No tanto el autor Si no el hueón Que cobra Para que tu Le muestres las cosas Yo Escuchame Yo que no tengo talento Pero si soy un pelotudo Con plata Como tantos dueños De tantas cosas Si tomo la gente Con dones y talentos Y yo le ofrezco Un medio Para que el venda Sus cosas Que yo no soy capaz De hacer Porque así como Un imbécil bruto Cuadrado Solo Soy una maquina De hacer plata Entonces cuando a mi Me saltan Y este señor Tiene una comunicación Directa con el público Yo me veo afectado Y voy a meter Voy a meter en la pata Porque esto no puede ser ¿Cuál es la persona Desde el FBD Cuando fueron a ver Estos hangares Que dices tú Que son para almacenar Ellos se llevaron Una copia De todo el registro De las cosas que hay ahí O sea en este momento Están revisando Toda la información La están borrando Porque no le interesa Lo que hay ahí Le interesa simplemente Que nadie está cobrando Cheques por esas cosas Hoy he dicho Por los mismos artistas Que específicamente dicen Que las ganancias Que ellos tienen Muchos medios Atención Y si no ¿Cómo uno se explica De que si efectivamente Las ganancias Para cada cantante En fin Vinieran de la venta De sus discos Porque entonces Son ellos mismos Los que lo ofrecen De repente En páginas de internet Para descargar Totalmente gratis Como los tetas Y tantos grupos Nacionales e internacionales Están ahí gratis ¿Cómo entonces No serían vosos? El día de ayer Cuando cerraron Vega Vlog Como va Querían cerrar con Cuevanes En el Tartaringa Se juntaron Los hackers del mundo Muchas gracias No voy a dar nombre A todos los que hoy día Nos acompañaron Con los que me junté Todos aquellos Que hicieron posible Porque son hackers De los buenos Son hackers Que pudiendo Robar toda la plata Del mundo Y tú bien lo sabes Fiste testigo Y dirías Pues mediante Se la cuenta No lo hacen Pero si ellos No van a permitir Abusos de estos Del país supuestamente Más democrático Del mundo Así por favor Podemos ver Así quedó Y así ha permanecido Hasta ahora La página del FBI Esto lo hicieron No solamente La volaron de internet Le echaron abajo Mierda Tú te metes arriba FBI.gov Bueno espérate Y fueron más allá No le bloquearon la IP Le borraron Definitivamente Y por siempre Todo lo que tenían adentro Lo hicieron mierda No lo están Esta guerra La gente no la sabe Pero lo están buscando Es que les dejaron La cagada Al FBI Me alegro No sabís cuánto De hecho El gobierno también De Estados Unidos La página del gobierno Cuando uno se mete Como al Congreso Esto es lo que aparece Señor y señores La justicia De Estados Unidos Está en la página Prueba de volver a cargar No podía establecer conexión La echaron abajo Mierda Que si es que se aprueba Que no se va a aprobar La ley Sopa Y se aprueba Que no se va a aprobar La ley Pipa Es la que determina Quien pasa a llevar La ley Antipiatería O de Derecho de Propiedad El Ministerio de Justicia Norteamericana No un ente autónomo Que conoce el tema De la privacidad Es el Ministerio de Justicia Norteamericana Y esto no se ha Esto jamás Así como otros grandes temas No se ha pedido La opinión pública Esto no se hizo con votación Simplemente se está tomando Lastas por el toro Ojo Vuelvo a insistir No se votó la página Como quien Ve un cartel en la calle Y lo arranco de la pared Lo que hicieron los hackers Votaron la muralla Está la cagada Hay una guerra invisible Que nos damos cuenta Pero se viene Anonymous Que es uno de los distintos nombres Para otros tantos grupos Con diferentes denominaciones De ataque a este sistema Se manifestaron Anonymous Para que lo entiendan Es solo un nombre Una fachada Para distintas agrupaciones De gente experta En hackear Redes Que han hecho esto Al FBI Al gobierno de justicia De Estados Unidos Y esto es el mensaje Por lo de Megablog Y lo que se viene Comenzó la guerra mierda ¡Mama! The day we've all been waiting for Has unfortunately arrived The United States Is censoring the internet Our blatant response Is that we will not sit While our rights Are taken away By the government We trusted them to preserve This is not a call to arms But a call to recognition In action During this time The government Has been scheming Plotting ways To increase censorship Through means of ISP blockades DNS blockings Search engine censorship Website censorship When the one nation That is known For its freedom And rights Start to abuse Its own people This is when You must fight back Because others Are soon to follow This is a call For a worldwide internet And physical protest Against the powers That be The protest is not enough The United States government Shall see that we are truly legion And we shall come together As one force Opposing this attempt To censor the internet Once again And in the process Discourage any other government From continuing their time We are anonymous We are legion We do not forget censorship We do not forget the denial Of our free rights As human beings To the United States government You should have expected us Deberían haber sabido Quibos por ustedes Mierda Que se sepa Espérate Y la solución La solución Como todos lo están haciendo No, pero es que sabís Que me cagaron Weón Weón Yo tenía cualquier película acá Weón Pero weón Y los paqué Weón Los paqué Compré un Blu-ray Weón Que tanto Bueno Atención La solución es muy fácil Lo descubrió el señor de Cuevana Lo descubrieron tantos otros No todos No quiero No tengo una máquina Baja Baja Simplemente decirle Se acabaron los servidores En Estados Unidos ¿Qué significa esto? Muy sencillo Manzana y pera Estas empresas Cuando ofrecen bodegaje Cuando uno tiene un correo electrónico Esto está guardado En algún lugar Esos servidores Todos ellos Porque eran más rápidos Había un buen sistema De protección Y de flujo de información Estaban en Estados Unidos Y ahí el problema No invierta más en Estados Unidos Y ya están ofreciendo Corea Rusia Tailandia Y tanto otro Nos vamos a Rusia A aprender ruso Y viva Por un internet libre Y de calidad Los cambios se hicieron Y allá No hay nadie que te persiga Así que Prevalaceremos con Chocomás Que se sepa Sí, bombé a rabia Muy buena